Bueno, video sobre análisis de refuerzos. Concretamente vamos a analizar a Ezequiel Buyaude, que es el último de los refuerzos de Boca, probablemente el último de los refuerzos de este mercado, porque según informó Tato Aguilera, no se va a mover Boca más en busca de refuerzos. Pero bueno, todo esto está supeditado a la situación de Sebastián Villa, porque Boca necesita de alguna forma algún cupo de extranjero para poder incorporar a un futbolista que interesa, como Juan Sebastián Bocelli, que es el defensor de Defensor Sporting, del uruguayo. El uruguayo Sebastián Bocelli, una de las mejores promesas en lo que es la defensa del fútbol sudamericano, la defensa del fútbol charrúa. Veremos cómo sigue eso, también veremos cómo sigue el tema de Valoyes, donde Fazi, el presidente de Talleres, lo quiere vender a México. Medio un negociado ahí que tiene con un equipo mexicano, la verdad, bastante turbio todo lo que envuelve a Fazi, al presidente de Talleres. Bueno, veremos en qué termina todo eso, pero de momento Ezequiel Buyaude es el último de los refuerzos de Boca. 22 años, 1,84m, es un media punta, digamos, podría ser un... podríamos catalogarlo de mediocampista ofensivo, pero vamos a ver que esto engloba varias cosas, porque puede ser un medio centro que juegue bien y que haga jugar al equipo, o puede ser un jugador más punta, más delantero. Vamos a ver qué es Ezequiel Buyaude, este jugador que ha llegado a Boca. Te voy a dejar un video de fondo para que vos puedas ver un poquito, ahora lo empiezo a poner, las características que tiene el jugador. Vas a ver rápidamente lo primero que va a saltar a la luz, es que es un jugador muy técnico. Tiene algunos movimientos de un jugador de muchísima jerarquía, de muchísima calidad. Realmente, esos jugadores donde vos ves al tipo parar la pelota, decís, wow, este juega bien. Bueno, eso es Buyaude, que aparte le ayuda mucho la altura que tiene. Cuando un jugador muy alto es muy técnico, rápidamente te das cuenta que es un futbolista que juega bien. Además tiene buen manejo de pelota, tiene buen cambio de ritmo, y gambetea mucho. A veces un jugador muy alto del centro del campo es un futbolista más del estilo Lucho González, que es un jugador más distribuidor. En este caso no, es un futbolista bastante vertical, a pesar de su altura, lo cual es realmente interesante. Me hace acordar en algunos movimientos a Riquelme, en algunos movimientos un poco al joven Cacá. Me hace acordar un poquito a ese tipo de futbolista, sin ser, por supuesto, un crack de ese tamaño. Pero es muy técnico. Vamos a ver rápidamente que tiene mucho gol, y que también tiene mucha visión de juego. Ahora te voy a repasar algunas estadísticas, pero vamos a lo que nos interesa, es cómo viene el jugador, qué viene jugando, qué momento de su carrera viene. Y vemos que es un jugador, si nosotros prestamos atención a lo que es el valor de mercado según Transfer Market, que viene cayendo en cuanto a valor. Tuvo una temporada, concretamente la del 2021, donde en Godoy Cruz trepó directamente desde el millón hasta los casi 4 millones, su valor de mercado. Es su mejor temporada, ahora la vamos a ver, la del 2021. Y bueno, luego siguió trepando hasta el 2022, donde llegó al Feyenoord, como una de las grandes promesas del fútbol argentino. Esto también puede llegar a ser interesante, más allá de su valor de mercado, que Godoy viene jugando fundamentalmente para el equipo sub-21 del Feyenoord. Jugó concretamente 270 minutos en un equipo sub-21, donde ya por edad no va a poder jugar el próximo año. Muy probablemente este sea el motivo por el cual el Feyenoord haya accedido a prestarlo a Boca Juniors, a este jugador que a todas luces es una de sus promesas. Vemos que jugó más minutos en el equipo sub-21 del Feyenoord que lo que jugó en el equipo mayor del Feyenoord. Cuidado porque a lo mejor aquí está el porqué Boca puede llegar a hacerse del préstamo de Gullaude. Vemos por ejemplo que en sus estadísticas de goles totales, que es una de las cosas bastante interesantes que tiene este jugador, promedia 23 goles y 12 asistencias en más de 7000 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Porque yo rápidamente te puedo decir promedia 23 goles y 12 asistencias en 114 partidos. Pero si vamos a la cuenta real, él jugó un poquito más de 7000 minutos. O sea, jugó algo así como 79, 80 partidos. Y en esos 79, 80 partidos prácticamente tiene 35 goles y asistencias. 35 participaciones de gol en casi 80 partidos. Lo cual es muchísimo. Si vos contás los minutos que jugó el jugador en sí, vemos que es un futbolista que participa mucho en el último tramo de la jugada. Es realmente un jugador bastante determinante cuando está en su mejor nivel. Vemos, por ejemplo, que su mejor temporada, sin dudas, sin dudas, su mejor temporada fue la del 2021. La Liga Profesional jugó 24 partidos, 1700 minutos, lo cual quiere decir que en esta Liga Profesional del 2021 el futbolista fue realmente titular la gran mayoría de los partidos. 24 partidos, 7 goles y 3 asistencias. Números muy buenos. Es un jugador que realmente en la red está presente marcando o haciendo, digamos, asistiendo, haciendo que sus compañeros jueguen, asistiendo. Esto es interesante. Acá viene lo importante de este video. Porque rápidamente vos decís, vos te volvés a pensar qué necesita Boca, ¿no? ¿Dónde puede llegar a jugar Buyaude en Boca? Bueno, uno rápidamente puede pensar que Buyaude puede jugar en esta posición, ¿no? Este sería el equipo titular de Boca. Y podemos decir, bueno, Buyaude puede jugar de medio centro, ¿no? Puede jugar por quizás, no sé, Paul Fernández. Junto con Medina, así en una especie de doble mediocampista de, digamos, doble 10, por decirlo de alguna forma. Puede jugar quizás con Paul Fernández. Puede jugar quizás en la zona media del campo de Boca. Pero la realidad es que si nosotros vamos a ver concretamente dónde jugó Buyaude históricamente, vemos que es un futbolista que si no juega de 10, si no juega de media punta, a él le gusta más o por lo menos ha jugado más de extremo. De extremo por izquierda, de extremo por derecha. Tiene concretamente 59 partidos jugados de medio centro ofensivo, pero después donde más jugó es de extremo por derecha. Por lo tanto, si vos querés encontrar una buena posición a Buyaude que no sea de 10, debería ser en esta posición. Debería ser en una posición más parecida donde puede llegar a jugar Hanson por ahí o puede llegar a aparecer Changuito Ceballos con diferentes características. Ceballos es más extremo. Este jugador sería una especie de media punta falso extremo volcado a la izquierda. Entonces, cuidado, porque según vemos acá las estadísticas, él no es un jugador de mitad de cancha que te dé volumen de juego. Es un jugador más bien de apariciones, más bien de ciertas apariciones. No es un jugador constante con la pelota. Y vamos para eso a ver estas otras estadísticas. Los últimos dos partidos de Buyaude en el Feyenoord. Vemos, esta estadística para mí me parece muy clave para ver cómo juega un futbolista. Vemos que en el último partido, en uno de los últimos partidos de Buyaude concretamente los últimos partidos donde ganó el Feyenoord. Esto es un partido del 12 de julio donde el Feyenoord le ganó 2 a 0 al Brujas y Buyaude jugó 45 minutos y tocó la pelota solamente en 18 ocasiones. Solamente tocó la pelota en 18 ocasiones en 45 minutos. Y en otro partido, el último partido que jugó con el Feyenoord, esto es un partido de, perdón, el anteúltimo partido, uno de los últimos partidos que jugó con el Feyenoord. Concretamente, este es el del 8 de julio contra el Suole, no sé si se pronuncia así, pero bueno, ganó 3 a 1 el Feyenoord, la verdad que tuvo el protagonismo su equipo del partido y tocó la pelota en 45 minutos solamente 15 veces. Esto, la verdad, es bastante poco. Un jugador promedio, un jugador del centro del campo suele tocar la pelota alrededor de 50 veces por partido, o sea, más o menos 25 minutos por tiempo. Esto está por debajo del promedio. Bouchard es un jugador más de chispas, más de agarrar la pelota y marcar la diferencia en pequeños momentos, más que un futbolista de pedirla y de hacer que su equipo mejore la circulación de pelota. Y para eso vamos a compararlo con otro jugador que también probablemente entre en la lista de la Copa Libertadores, que es Vicente Taborda. Podemos que los últimos partidos de Vicente Taborda con Platense, dos partidos donde Platense ganó, vemos que Taborda en 84 minutos, en uno de sus partidos en 84 minutos, tocó la pelota 48 veces, más o menos cerca del promedio que te estoy contando. Y en otro donde jugó 83, este fue uno de sus mejores partidos en Platense, concretamente te digo ya rápidamente qué partido es Platense Belgrano, Platense ganó 1 a 0, ese es uno de los mejores partidos de Taborda en Platense y en 83 minutos tocó la pelota en 81 ocasiones, o sea, casi una por minuto. Este es un promedio de un futbolista más de centro del campo. Taborda es un jugador más del centro del campo. Bullaude es un futbolista más de apariciones y de chispas en el último tramo de la cancha. Sabiendo esto habría que pensar dónde podría llegar a jugar Bullaude y yo creo que es una alternativa más de los últimos metros, una alternativa quizás o bien por el segundo delantero o bien por Medina que un jugador que pueda llegar a sustituir por ejemplo a Paul Fernández que vemos que es un jugador que para muchos de nosotros necesita recambio. Dejame qué pensás en caja de comentarios si te gusta esto que escuchaste de Bullaude, si te entusiasma a este futbolista y dónde lo pondrías en el equipo titular. Haceme si querés un equipo titular con Bullaude en cancha. Yo lo voy a dejarlo acá, dejame tu me gusta si te gustó el video y por supuesto suscríbete al canal y nos vemos la próxima. Chau.